Hoy se produjo, después de cinco años, el primer encuentro entre el jefe del gobierno del Reino Unido, Rishi Sunak, y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Fue un encuentro importante que dejó todo tipo de declaraciones, pero ahora nos vamos a enfocar en Rishi Sunak y en el gobierno británico, porque hay un problema en el canal de la mancha, English Channel, si le preguntamos a ellos, que tiene que ver con la inmigración ilegal. Hay mucha gente que llega desde distintos puntos, bueno, bien conocemos nosotros, la ruta de la inmigración hacia los Estados Unidos dentro de América, en Asia, en Europa, en África, suele ser a través de Europa, llegan a Francia, y muchos tratan de cruzar el canal de la mancha para llegar al Reino Unido, en principio Londres, pero bueno, grandes otros puntos de la isla de Gran Bretaña. Ahora, esto lo tienen que controlar entre estos dos socios, y de esta manera, allí, junto con su socio francés, el Reino Unido dijo que va a aumentar su financiación en los próximos tres años respecto de este asunto que les comentaba. En los próximos tres años, la contribución del Reino Unido al paquete será de 141 millones de euros en 2023-2024, 191 millones de euros en 2024-2025, y 209 millones de euros en 2025-2026. Anunciamos un nuevo centro de detención en el norte de Francia, un nuevo centro de mando que reunirá por primera vez a nuestros equipos, y 500 nuevos agentes adicionales que van a patrullar las playas francesas, declaró este primer ministro británico en rueda de prensa. Se van a utilizar más drones y otras tecnologías de vigilancia para aumentar la tasa de interceptación, fue otra de las declaraciones que dejó. El presidente francés subrayó que los dos países desean avanzar juntos en la lucha contra la inmigración clandestina, siendo conscientes de lo que está en juego en el plano humano y de la extrema sensibilidad de estas cuestiones. Lamentablemente el partido conservador no le puede decir a sus votantes en el Reino Unido que haya hecho mucho en este sentido, a pesar de lo que logró con el Brexit, así que bueno, estos son anuncios que se hacen en este sentido.